El concejal de inmigración Emilio Zaplana ha asegurado hoy que Orihuela es uno de los pocos municipios de la comunidad valenciana en el que ha aumentado la población extranjera. Zaplana ha hecho estas declaraciones en la presentación del estudio realizado por la asociación Vega Baja Acoge, durante la cual ha expuesto que la población total de Orihuela es de 91.716 personas, de los cuales 37.300, un 40%, son extranjeros. Estos datos son los que han ofrecido por parte del Instituto Nacional de Estadística. Así, el número de extranjeros ha aumentado en medio punto porcentual durante el 2011 respecto al año anterior. Y por nacionalidades superan con gran número los 19.000 habitantes procedentes de Reino Unido y los 3.000 de Alemania, 2.000 de Bulgaria y 1.500 de Irlanda y otros de Marruecos. A ello se unen cifras procedentes de los estudios realizados por la oficina AMIX de ayuda a los inmigrantes, tanto de Orihuela, Casco, en Las Pedanías y en Orihuela, Costa. El municipio de Orihuela, según datos del INE, es uno de los pocos municipios de la comunidad valenciana que ha aumentado la población extranjera a lo largo del año 2011. Esto yo creo que es importante resaltarlo. La población actual de Orihuela son 91.716 habitantes, de los cuales 37.315 son extranjeros. Es decir, aproximadamente el 40,68 de la población, habiendo aumentado el número de extranjeros porcentualmente en más de medio punto en estos últimos meses. Las nacionalidades mayoritarias son británicos, con casi 19.000 habitantes, alemanes, que rondan los 3.000, búlgaros, que asciende a 2.000, irlandeses y marroquíes, que serían unos 1.500 y sobrepasan en 1.000 los empadronados de los colectivos procedentes también de Rumanía, Ecuador y Noruega. Es de reseñar que estos datos se corresponden al padrón municipal de habitantes vuelos. El número de actuaciones globales fueron 3.225, entre las que destacan las relativas al arraigo social, que serían 618, la regularización de la situación administrativa en España, que asciende a 564, y la reagrupación familiar, que está en torno a las 300 peticiones. Información sobre trámites administrativos básicos han sido 178 consultas, en cuanto a salud 83 y en cuanto a empleo 82. Esto es más o menos pues un poco el resumen de lo que se ha hecho, como he dicho ya antes, en la Concejalía de Inmigración a través de las agencias AMIX. El presidente de Vega Baja Coge, Antonio Alfonso Sánchez Barber, ha señalado que su asociación ha atendido a 956 que han realizado su primera consulta en 2011. Esta asociación ha realizado 9.000 atenciones a extranjeros y asimismo Alfonso Sánchez Barber ha señalado que la crisis está haciendo que los inmigrantes sean las personas más castigadas, porque fueron los últimos en llegar a sus empresas y son los primeros en ser despedidos. Además, ha señalado que el 80% de las personas atendidas por Vega Baja Coge disponen de documento nacional de identidad, lo que quiere decir que llevan más de 10 años viviendo en España. Ha habido una atención de primeras personas, o sea, que hayan llegado por primera vez a Vega Baja Coge en el año 2011, de 956 personas, atendiendo un total de 9.000 atenciones en todo el 2011 con todo el colectivo que tenemos. Los movimientos migratorios, como todos vosotros sabéis, están motivados especialmente por cuestiones laborales. La crisis actual está haciendo que este grupo de personas sean las más castigadas. ¿Por qué? Porque han sido las últimas en llegar a sus empresas, con lo cual son las primeras que en estos momentos despiden. Y se están manteniendo principalmente por lo que es las ayudas familiares. Globalmente ha habido una baja porcentual aproximadamente de un 40%. En Vega Baja Coge hemos detectado que los movimientos migratorios que se están produciendo es de gente que está viniendo de otras provincias, o sea, que no es que sea gente que haya venido de Nueva España, con una media de cinco años. Y sí que podemos decir que el 80% de las primeras atenciones que se han hecho en Nagoge son con gente que tiene el canal de identidad. Esto quiere decir que son personas que llevan más de diez años viviendo en España. Vuelvo a repetir que esto lo que hace es que no está viniendo gente de fuera de sus países a la asociación o abrigüela.